Tú, mi fortaleza, no importa mi flaqueza, tú conmigo estás Tú, Señor, mi esperanza, la duda no me alcanza, tú conmigo vas Pues tú nunca me has dejado, vuelves a rescatarme No hay nada que me aparte de tu gran amor Eres incondicional, eres incondicional Jamás podré comprender tu gran amor por mí, no Tú, mi roca fuerte, no me importa la suerte, tú me levantarás Tú, Señor, mi seguridad, el único que en verdad me sostendrá Es tú, nunca me has dejado, vuelves a rescatarme No hay nada que me aparte de tu amor por mí, no Eres incondicional, eres incondicional Jamás podré comprender tu gran amor por mí, no Jamás podré comprender tu gran amor por mí, no Eres incondicional, eres incondicional Jamás podré comprender tu gran amor por mí, no Amén Amén